Hola a todos chicas y chicos y bienvenidos un día más, un domingo más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul, que sé que la semana pasada también os subí un haul, pero la semana pasada era de vestidos arreglados de Zara y este es de bikinis y looks de playa, básicamente, porque como me voy, bueno me fui de vacaciones a Mallorca y ahora este mes, la semana que viene me vuelvo a ir de vacaciones, así que pues eso, me apetece a mogollón coger este tipo de pedido, que ya hace más de un mes que me lo pedí para mi otro viaje a Mallorca, así que son todo looks, tenemos aquí una infiltrada, son todo looks de playa y bikinis, así que no me enrollo más y empezamos porque hay bastante. Bueno ya sabéis que todo esto es de Shane, yo nunca he sido de comprar en Shane y hace poco, bueno el año pasado me pedí dos bikinis y me gustaron mucho porque yo la verdad es que soy bastante complicada para el tema bikinis porque no me gusta cómo me quedan de pecho y literalmente el único sitio donde me lo puedo comprar es en calcetonia. Y me hice, me pedí dos por probar en Shane y la verdad es que súper bien, me quedaban súper bien, estaba súper sorprendida porque jamás en la vida me hubiera imaginado yo pidiéndome un bikini por internet con lo que me cuesta que me queden bien. Y bueno ya sabéis que hice un pedido este invierno de cosas de decoración de la casa y digo bueno ¿por qué no? Voy a probar cosas de ropa que nunca, la verdad es que nunca había pedido y la verdad que es súper bien, estoy muy contenta. Es todo súper barato pero sí que es verdad que te pones, te lías a pedir cosas, te lías a pedir cosas y creo que me he gastado como 150 euros. Pero bueno, os enseño. En un lugar me cogí un vestidito negro que como veis es de encaje y luego me gusta porque la cintura tiene un cordoncito para atarlo y se ajusta la cintura. Me parece buenísimo. Este sí que es verdad que la mayoría de conjuntos de playa, no sé por qué, suelen ser de manga larga pero a mí personalmente, a mí personalmente no me importa y este al ser de encaje no da nada de calor. Sí que es verdad que me lo probé, yo creo que me cogí la talla S y sí que es verdad que me lo probé está por aquí detrás, lo probé y me parecía demasiado corto, o sea que si queréis que os quede más largo, chicas yo he midido unos 62 y la S me venía corta, os da que imaginar. Entonces lo que he hecho, justo me pedí, os paso de cosa ya y os enseño. Entonces yo me cogí estos pantalones por separado que me parecían ideales, digo madre mía, esto para la playa con la parte de arriba bikini, una camisa sobre camisa así tipo abierta, me parece monísimo y me encanta cómo quedan estos pantalones, también me cogí la talla, no sé si S o M os lo especificaré igual que os estaré escribiendo los precios porque ya sabéis que en Shein varían y la verdad que esto con el otro queda súper bien porque parece de hecho de conjunto pero realmente no porque el otro es un vestido, entonces yo me pongo ese vestido con estos pantalones y ya por lo menos aunque este encaje y un poco se puede ver, se ve muy poco y ya no es en plan con el otro es como que voy con medio puro fuera, entonces no me gustaba y lo iba a devolver pero al ir con esto me parece monísimo. He empezado como podéis ver con los conjuntos de playa, luego me cogí esos pantalones que me encantan en plan están súper de moda este tipo de pantalones así calzoncillo y me parecen ideales los tenéis en un montón de colores y sí que es verdad que el más típico es el azul entonces yo quería coger otro porque también me he cogido un pantalón largo azul de rayas azules entonces digo bueno pues por cambiar me voy a pedir el rosa y me parecen súper cómodas o sea literalmente es como ir con pijama, vas monísima y te plantas esto y un top blanco o algo así o incluso negro aunque yo soy más de blanco y vas súper mona la verdad esto ya lo he estrenado y muy bien. Siguiendo por conjuntos de playa, la verdad es que esto es algo que, bueno lo tengo en revés porque ya me lo he puesto y de hecho estaba para la verdad. Nunca me cojo este tipo de camisetas y esta me pareció una pasada, es así azul, o sea azul es así amarillo tipo lima y pone Let's Watch the Sunset y lo más guay es que por detrás, mirad qué chula es, o sea me encanta yo me imagino en Mallorca viendo un sunset desde un barquito o lo que sea con esto, que esto sí que me lo he cogido en talla M porque quería que me quedara larga de vestido y me lo he estrenado ya y también súper bien, súper cómoda, es como que te plantas una sola pieza y va súper fresquita, súper cómoda y como estilosa la playa porque la camiseta es chula y me gusta muchísimo. Vale, luego este que lo tengo en la bolsita que es porque lo tengo que devolver creo me parece súper mono, ahora mismo no me acuerdo ni por qué lo quería devolver creo que era por lo mismo porque es demasiado corto. Bueno, los colores son espectaculares, tipo crochet, tiene los agujeritos y luego tiene como para atar la espalda, tiene así como la espalda descubierta con el lacito y es monísimo, de manga larga, lo que pasa que creo que lo puse para cambiar porque es como muy largo este va súper mona pero sí que es verdad que al ser estampado es como que siento que le sacas menos partido porque a lo mejor te lo pones un par de veces o te sacas una foto y ya es como más repetitivo entonces lo he puesto para devolver y creo que era porque era muy corto. Siguiendo con vestiditos de playa me cogí este que también es muy mono que este es así como de encaje, es tipo poncho pero más o menos tipo poncho porque va como todo abierto por los laterales pero sí que tiene mangas entonces bueno, es así, de cuello así más de pico con el encaje y este color es como gris clarito más o menos no sé, me parece bastante mono, muy fresquito a mí me encanta este tipo de cosas para ir para la playa así no tienes que ir tipo vaquero de camiseta, en plan es como que va más mono súper fresquita con esto y me he cogido este color también por cambiar de color y que no todos me lo... ¿Te has subido al sofá tú sola? ¿Te has subido al sofá? Os juro que nunca se sube al sofá, solo cuando de verdad tiene insistencia o sea, la subo yo pero no, ella sola no y nada, muy bien, este aún no lo he estrenado la verdad chicas y creo que este es el último vestidito que me he cogido para la playa que bueno, este también es del estilo, en plan es de manga corta con cuellito este sí que tiene cuellito tipo polo, ¿vale? este de color azul si me seguís por Instagram sabéis que me encanta además lo he dicho un montón de veces que me gusta mucho y nada, va agotonado, todo entero agotonado y eso, de encaje también es verdad que este lo tenéis de muchísimos colores pero yo por cambiar, porque literalmente tengo vestidos de playa lilas tengo un montón blancos y digo, bueno, pues este estaba en este azul que a mí me encanta este color y digo, venga, voy a probar a ver y nada, aún no lo he estrenado pero bueno, me lo veréis prontito por Instagram así que os dejaré mis redes sociales y con conjuntos de playa hemos terminado yo creo que es suficiente chicas, os añado un clip por aquí de un conjunto de playa que se me ha olvidado enseñaros que es este top con estos pantalancitos que me parece un conjunto ideal no me gusta el olor nada de la camiseta pero es que es tan mono mirad qué chulada, me encanta, os lo juro sienta súper bien paso con pantalones pantalones me he comprado pantalón de vino blanco hasta los pies sí que es verdad que no es blanco blanco o sea, es blanco roto y me gusta muchísimo o sea, no es recto como tal es un poco anchito la parte de abajo os dejaré una foto también porque sí que tengo una foto con este look y nada, me encanta son muy fresquitos sí que es verdad que tienes que tener cuidado como con todos los pantalones de vino del tango que lleves, las braguitas que no se transparenten porque si no, sí que se ven y esto era de la colección de Zara Petit que yo ni siquiera me había dado cuenta que es como que el largo te va perfecto y súper bien la verdad, este me encanta de hecho lo he tenido para planchar ya me lo he puesto y se vienen conmigo además el vino me parece pues eso, una prenda súper adecuada para verano aunque lo malo es como que siempre va a ser rugada pero súper top luego de pantalón también me cogí este que es lo que os decía antes que al final este tipo de pantalones son súper tendencia así, muy pijameros y como este me lo cogí en azul el cortito me lo cogí en rosa por eso os decía entonces bueno este no era de la colección Zara Petit y cuando me puse a revisar porque me vinieron separados primero me vino el blanco y luego este vi que la modelo medía unos 70 y pico llevaba la S como yo digo madre mía pues me van a venir enormes pero sorprendentemente me quedan perfectos chicas estos sí que son más rectos son los otros tienden un poco a ver son anchos pero quedan más rectitos que los otros los otros quedan más anchitos y nada me parece un básico más monísima esto con un top blanco y apañada este tipo de pantalones además a mí me gusta mucho para viajar porque no me gusta nada viajar con pantalón corto primero porque los pantalones cortos al final se te acaban metiendo para arriba y tienes todas las piernas pegadas a los asientos que de pensar ahí quién se ha podido sentar me da mucha grima lo siento chicas un poco asquerosita para eso y además que los aeropuertos trenes y demás etc y demás siempre hace frío entonces prefiero llevar algo largo puesto un muy más cómodo en el asiento y luego algo corto arriba y fenomenal ah un fail que flipáis vale me pedí un vestido en verdad era por probar porque lo vi y en la foto igual ya veréis esto va a ser súper ortero cuando llegue pero bueno igual me sorprende y evidentemente era ortero no me gusta nada que era un vestido quería comprarme un vestido blanco cortito y vi este y dije bueno a ver qué tal que tiene así como el cuello guardadito es muy muy rusky no sé no me gusta nada así lleno de plumas y es súper ancho y muy largo o sea sí que es verdad que si fuera más entalladito que no quedara súper bolsa y más cortito igual sería mono pero se ve como muy fake todo no sé este no me gusta nada por cierto me he grabado este vídeo que me he demorado como más de un mes en grabarlo literal un mes y pico ya y una semana unos días y tal no sé si lo voy a poder devolver ahora que lo pienso así que bueno si no lo venderé por Vinted chicas que por cierto estoy subiendo un montón de cosas a Vinted así que os dejo mi perfil me acaba de volar la uña chicas oh qué rabia o sea ya estaba así un poco fofi pero bueno tengo un día con las uñas y es lunes no pasa nada vale y luego te voy a enseñar un pareo que me he cogido que bueno yo en el seguín el año pasado me compré un montón de pareos es verdad así que bueno este año no me he cogido tantos pero vi este y me pareció tan mono o sea blanquito esto morena que bueno yo ya estoy un poco morena ya podéis observar con las bueno como las conchitas no son conchitas pero son bueno sí que tiene alguna concha y luego estos circulitos me parece monísimo es súper mono chicas de verdad y me gusta muy bien y ahora pasamos a todo el tema bikinis que la verdad que menos uno todos súper súper bien vale el primero el que no el que no me viene bien todos los bikinis me he cogido la talla M vale porque sí que es verdad que de culo me suelo coger una S pero de pecho no sabía muy bien qué cogerme porque de normal siempre me cojo por número y tengo bastante pecho entonces me cogí la M y como el año pasado me había cogido la M pues digo voy a repetir y este este sí que es verdad que me queda un poco pequeño pero me parece precioso blanco y rosita así estampado de cebra yo siempre braguitas brasileñas chicas la verdad o sea es que son las que más me gustan y así hacia arriba que es como más me gusta también tipo literalmente de esta forma y me encanta lo que pasa que este a ver realmente no me viene tan pequeña pero sí que me veo que eso me sale media teta que eso es literalmente venir pequeño pero bueno mi madre me dice creo que no te lo veo tan mal os pondré fotos aunque estoy con la goila y voy a salir con una tripa que flipáis luego este bikini que me encanta porque me lo cogí el año pasado realmente repetí por este bikini este bikini lo tenía el año pasado en azul en azul que a mí me encanta como me queda ese color y dije va pues voy a repetir y vi este color y me encanta porque no tengo ningún bikini de este color que yo soy tengo tantos bikinis que es como que me gusta ir cambiando el color para que no sea siempre igual y me parece súper chulo la parte de arriba esta con esta braguita que además me gusta porque se puede ajustar te la puedes hacer más menos pequeña y la parte de atrás igual más o menos tanguita y además tiene las cuerdecitas aquí para atar a tu medida y sienta súper bien la verdad chicas luego este bikini que me encanta que no me lo he puesto aún bueno el color es espectacular a mí este color me encanta pero es que chicas no sé qué me pasa que a mí me gustan todos los colores y siento que todos me suelen quedar bastante bien este color también es un color que me sienta bastante bien y es súper original porque bueno sí que tiene un poco relleno este la verdad y tiene la forma del arito y bueno es que es así asimétrico de un tirante que bueno os podéis imaginar lo bien que queda os dejaré un fotocito o un vídeo ya veréis y la braguita por supuesto brasileña alta como me gustan a mí a ver que os la enseñe buenísima 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 luego este bikini que creo que de momento es mi favorito o sea me encanta lo bien que sienta y lo mucho que realza el moreno es naranja y fucsia o sea imaginad lo bien que sienta os lo juro me encanta además sí que es verdad que todos en la M me quedan súper bien lo malo es como que la espalda no es regulable pero tengo la suerte que me quedan bien o sea sí que es verdad que el tirante se puede regular pero la espalda no y me queda bien sorprendentemente eso con la misma braguita de siempre así altita que me encanta realza un montón el moreno luego me cogí este que es marrón nunca había tenido un bikini marrón y me parecía bastante mono y digo ostras a la chica morena de la modelo le quedaba súper bien